Y el saludo en especial para Layo, de Pinocepa, para la gente de Río Grande, Oaxaca y las viejas que traen aludo. Para bailar ese ritmo yo se los voy a enseñar, para bailar ese ritmo yo se los voy a enseñar, como lo baila el cangrejo en la orillita del mar, como lo baila el cangrejo en la orillita del mar. Va caminando en la playa, una pata pa'lante, una pata pa' atrás, va enamorando la luna, mirando la espuma en las olas del mar, el cangrejo llevar, bailando cumbia pa' la orilla del mar, el cangrejo llevar, una pata pa'lante, una pata pa' atrás. Zapatela es sabroso. Para bailar ese ritmo yo se los voy a enseñar, para bailar ese ritmo yo se los voy a enseñar, como lo baila el cangrejo en la orillita del mar, como lo baila el cangrejo en la orillita del mar. Va caminando en la playa, una pata pa'lante, una pata pa' atrás, va enamorando la luna, mirando la espuma en las olas del mar, el cangrejo llevar, bailando cumbia pa' en la orilla del mar, el cangrejo llevar, una pata pa'lante, una pata pa' atrás. Va caminando en la playa, una pata pa'lante, una pata pa' atrás, va enamorando la luna, mirando la espuma en las olas del mar, el cangrejo llevar, bailando cumbia pa' en la orilla del mar, el cangrejo llevar, una pata pa'lante, una pata pa' atrás. Va caminando en la playa, una pata pa'lante, una pata pa' atrás, va enamorando la luna, mirando la espuma en las olas del mar, el cangrejo llevar, bailando cumbia pa' en la orilla del mar, el cangrejo llevar, una pata pa'lante, una pata pa' atrás. Y así se mueven los de Acapulquito Guerrero. Va caminando en la playa, una pata pa'lante, una pata pa' atrás, va enamorando la luna, mirando la espuma en las olas del mar, el cangrejo llevar, bailando cumbia pa'lante, una pata pa' atrás. ¿Y dónde está la gente que le va? ¡A la América! Va caminando en la playa, una pata pa'lante, una pata pa' atrás, va enamorando la luna, mirando la espuma en las olas del mar, El cangreco llevar, va bailando cumbiama en la orilla del mar El cangreco llevar, una pata pa'lante y una pata pa'atrás ¿Y a dónde están los que le van a la chiva? Va caminando en la playa, una pata pa'lante y una pata pa'atrás Va enamorando a la luna, mirando a la espuma en las olas del mar El cangreco llevar, bailando cumbiama en la orilla del mar El cangreco llevar, una pata pa'lante y una pata pa'atrás Y a dónde están las mujeres solteras, mentirosas Va caminando en la playa, una pata pa'lante y una pata pa'atrás Va enamorando a la luna, mirando a la espuma en las olas del mar El cangreco llevar, bailando cumbiama en la orilla del mar El cangreco llevar, una pata pa'lante y una pata pa'atrás Oye güey Y ahora, el de la guitarra les va a enseñar el pasito del cangreco Y si le aplauden él, se desnuda Oye güey Y las manos arriba Y las manos arriba aplaudiendo, dice Dani Acevedo Le dice el tieso ¡Eh, eh, eh! ¡Que se lo dejen caer! ¿Cómo ves a Huicho? ¡A Huicho! ¡Eh, eh, eh! ¡Haz a la nadita enseña! Va caminando en la playa Una pata pa'lante, una pata pa'atrás Va enamorando la luna Mirando la espuma, las olas del mar El cangreco llevar Bailando cumbiamba en la orilla del mar El cangreco llevar Una pata pa'lante, una pata pa'atrás Y bien, bien, bien Vámonos con otro zapateado De la dinastía Morales Se llama El Poquilín Maestro No, 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 la cambiamos, la cambiamos El negro de la cosa Ay, hombre Entra la negra bonita Que te quiero ver bailar Entra la negra bonita Que te quiero ver bailar Esta linda chilenita Que te vengo a dedicar Pero cuide su boquita No se la vaya a besar Pero ándale chiquita Yo te quiero mamacita Ándale preciosa Galletes color de rosa Soy el negro de la costa De Guerrero y de Oaxaca Soy el negro de la costa De Guerrero y de Oaxaca No me enseñen a matar Porque sé cómo se mata Y en el agua Hace el azar Sin que sema que la reata Pero ándale chiquita Yo te quiero mamacita Ándale preciosa Galletes color de rosa PIXEL RECORD Báilale Cierto que echo mis habladas Pero sosténesme ya Cierto que echo mis habladas Pero sosténesme ya Y no hay alma enrespetada Entre todos mis paisanos O machete entre mis manos Pero ándale chiquita Yo te quiero mamacita Ándale preciosa Galletes color de rosa ¡Eh! 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 Mi padre es un capilán Y yo nací picostico Mi padre es un capilán Y yo nací picostico Soy como un tarrantantán Donde quiera me tolpico La polla que a mí me gusta Yo le chole y ya la piso Pero ándale chiquita Te quiero mamacita Ándale preciosa Galletes color de rosa ¡Eh! 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 Y seguimos zapateando Mi gente bonita Que calor, que calor hace De la dinastía Morales Aún así Se llama el poquilín ¡Suéltala maestro! Para Saborcito Costeño El Hombre de las Tarolas Hoy es Salomón Junior Javier Pineda Saluditos mi amigo ¿Dónde están las mujeres? El grito de la señorita El Bokili Y arriba la América ¡Bienvene! 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 Y en los teclados, José Luis Morales, El Chato Desde Cuauhtefé, Guerrero ¡Gracias!